Raúl Lima, yo les agradezco en primer lugar a todos ustedes que han tenido esta gentileza y generosidad de estar presentes esta noche y como decíamos anoche también podemos asumir la famosa frase poética de Vallejo, haciendo un poco una transformación de ella, que somos pocos pero somos, aun cuando Vallejo se refiere a otras cosas, son pocos pero somos, nosotros podemos decir somos pocos pero somos. En realidad cuando Raúl me dijo para asistir a esta reunión a mi me pareció lo más importante que me estaba ocurriendo en los últimos tiempos porque justamente con mi trabajo de profesor en la universidad, prácticamente tengo ocupado todo mi tiempo en ello y lamentablemente no tengo mucha presencia en los escenarios populares, en los sindicatos como lo hice alguna vez en mis tiempos de estudiante y antes de ser profesor, inclusive en esas circunstancias en que yo todavía estaba estudiando en San Marcos, tuve alguna oportunidad de haber venido acá a Viel Salvador en algunas actividades que se hacían culturales en las que participaban muchos artistas de extracción popular. Entonces cuando Raúl me dijo que la presentación iba a ser acá en Viel Salvador, yo me sentí muy halagado de que Raúl, porque él fue el que me invitó para venir acompañarlo. Entonces me da una gran alegría y me siento muy honrado de estar acá en este pueblo que de todas maneras para su consolidación de lo que ahora ha logrado construir ha tenido que hacer grandes esfuerzos y en base a luchas constantes de su propio pueblo. Ahora, ¿qué pasa con Raúl? Yo lo conozco a Raúl por la vía que él incluso ha estado mencionando a través de Google, que es la Internet. Entonces ahí nos conocimos y esa amistad generó que muchos años pudiéramos haber intercambiado por la Internet una correspondencia muy fluida que llegó a consolidar algo que se había iniciado a través de ese trato en Internet, que era nuestra vocación de servir a las causas más nobles de la humanidad, que fuere donde fuere, y por eso nos sentimos internacionalistas y además en el caso de nuestra patria grande americana, solidarios con todos los procesos que se vienen dando en algunos de los países que están construyendo una nueva visión de la vida frente a lo terrible que es el neoliberalismo y el capitalismo salvaje de estas épocas. Entonces esa situación no solamente permitió que creciera nuestra amistad, sino que pudiéramos valorar también nuestros trabajos mutuos y conocemos las obras tanto de él por mi parte como por parte de mi obra. Entonces lo que yo quisiera antes es precisar una cosa muy sencilla. La literatura, ya lo dije anteriormente, no es una sola. No podemos decir la literatura peruana en un fardo cerrado, sino que tenemos que ver que ahí no solamente hay lo que hemos dicho diferencias de clases, sino como literatura misma se presenta de dos maneras, por lo menos de dos maneras. Puede tener una tercera, pero al final esa tercera forma que se quiere presentar como independiente se relaciona con una u otra de las que voy a mencionar, que es una literatura realista, una literatura que busca acercarse a la realidad, que está reconociendo su deuda con la realidad y que nosotros al leerla decimos efectivamente yo encuentro ahí un vínculo del autor que ha querido hacer con su obra un vínculo con la realidad. Como también hay otra literatura con el perfecto derecho de realizarse, nadie la está negando, pero es una literatura que no quiere saber nada con la realidad, que busca alejarse de la realidad y es lo que se suele llamar en oposición a la literatura realista, una literatura formalista. Es decir, aquella que busca solamente la delectación en la forma, que es por ejemplo el caso de Jorge Luis Borges. Nosotros leemos los cuentos de Jorge Luis Borges y seguramente no encontramos un vínculo directo con la realidad para decir, oye yo me identifico con lo que está pasando aquí, sino que son creaciones puramente intelectuales. La mayoría de los cuentos de Borges tienen esa, o la obra incluso poética de Borges tiene esa concepción, pero nadie puede decir que la obra de Borges sea mala. Es una obra que tiene una gran altura estética, un gran trabajo artístico, un dominio de la palabra, probablemente es uno de los maestros de muchos de los grandes escritores, porque él les enseña en ese sentido, en el sentido de trabajar la palabra. Pero ese trabajar la palabra lo lleva un poco también a alejarse de la realidad que corresponde a su concepción ideológica de la vida, o sea, no es una cosa gratuita. Entonces, esas dos formas de enfrentar la realidad, de ser una literatura de tendencia realista o una literatura de tendencia formalista, es la que está dividiendo la literatura en todos los ámbitos, no solamente en el Perú, sino en cualquier sociedad en la que haya confrontación de ideas en la que haya dos maneras de concebir la vida. Entonces, yo al leer la obra de Raúl he partido de esta manera de entender la literatura y yo tengo una obligación de decidir por mi parte, decir en cuál de estas dos tendencias se ubica la literatura o la narrativa de Raúl. Puede ser que Raúl no esté conforme conmigo, porque esto es patrimonio de cada lector, y todo lector crítico tiene esa obligación de decir, bueno, yo debo encontrar cuál es la orientación de este escritor. Entonces, quisiera poner nomás dos ejemplos de la tradición universal de la literatura para que ustedes vean cómo esta concepción de la literatura que se acerca a la realidad y la que se aleja de la realidad no es de ahora o que queramos imponer un esquema rígido, sino que viene desde las épocas más antiguas. Nuestra literatura está inserta dentro de lo que se llama la literatura occidental, la cultura y la civilización occidental, que viene desde Grecia y Roma. ¿Quién es el padre de la literatura occidental? Homero. Es el primer poeta que se conserva sus obras. Antes de Homero, seguramente ha habido muchos escritores o poetas que crearon sus obras sin escribirlas porque todavía no se llevaban al papel. Pero ellos fueron los que le sentaron las bases para que apareciera Homero y nos presentara ahora lo que leemos ahora. Y es una obra perfecta. Es lo que se llama la literatura clásica. Esa literatura que nadie puede decir que sea una literatura que tiene defectos en su concepción o en su trabajo. Entonces, Homero es el tipo que leemos la obra y decimos, oye, ahí está la realidad palpitando. Encontramos escenas en las que vemos que cae la espada y salta la sangre como si estuviéramos viendo los hechos. Es una literatura realista, aun cuando hable de la presencia de los dioses y cosas que son irreales. Pero en ese momento, para los griegos, los dioses estaban presentes con ellos, ya en parte de la realidad. No por eso podemos decir que no era una literatura realista. Pero en esos dos siglos o tres siglos más después de Homero, aparece otro poeta que se llama Anacreón. Incluso lo conservamos hasta ahora, se le recuerda hasta ahora porque él es el creador de una oda que se llama la oda anacreóntica, que es una forma poética en la cual se busca hacer el ojo al amor, el ojo a la belleza, el ojo a la alegría, temas de esa naturaleza que son abstractos y que no tienen mucho que ver con las cosas concretas de la realidad inmediata. Y les quiero mencionar solamente que dice usted un poema de Anacreonte para que se quede constancia de esto, que es muy breve. Él dice, quiero cantar de Cadmo. Cadmo es el nombre de un personaje histórico que se le atribuye a él a creación del pueblo de Tebas. Quiero cantar de Cadmo. O sea, yo quiero hacer mis cantos para la alabanza de Cadmo. Cantar de los Atridas. Los Atridas son los personajes de Homero, los hijos de Atreo, que son Adamelón y Benelao, que son los reyes principales en las obras de Homero. Cantar de los Atridas, pero dulces amores, suena solo mi lira. O sea, yo quisiera hacer, cantar las cosas que son de la realidad, pero mi lira no me lo permite. La lira es el instrumento que los poetas líricos de esa época usaban para acompañar sus recitaciones, sus declamaciones. Observen ustedes. Entonces, luego dice, mudo todas las cuerdas, o sea, cambio las cuerdas. Lo que me está fallando aquí son las cuerdas, pues las voy a cambiar. Mudo la lira misma, cambio de lira. Canto trabajos de Hércules. O sea, lo que han trabajado los poetas anteriores a mí, los poemas épicos, las hazañas de los héroes. Canto trabajos de Hércules y ella de amores vibra. La lira vibra de amores. Le impone la lira lo que debe hacer el poeta. Y no la realidad. Él está alejándose de la realidad. Y entonces termina diciendo el poema de esta manera. Héroes, preciso es daros eterna despedida, porque dulces amores, canta solo mi lira. Entonces, es un poema hermoso. Es un poema hermoso. Nosotros lo podemos captar, pero si nos metemos en el fondo, vemos que lo que él está diciendo de señores, yo ya no quiero hacer la poesía que hacía Homero. ¿Por qué? ¿Por qué han pasado las épocas? En la época de Homero era una sociedad ligada con la guerra. Una sociedad que era, podemos decir, bélica. La época de los guerreros. Mientras que ya en la época de Ana Creonte, es una sociedad que se ha calmado, que ya no tiene esa concesión, sino más bien cortesana. Ya viven en la corte y Ana Creonte es un poeta que va a alegrar a los nobles en las cortes. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se le impone a él? Alegrar a ese público. ¿Con qué? Con canciones de amor, con canciones de alegría, con canciones al vino, con canciones a la felicidad. Es otra exigencia que tiene el poeta. Entonces, se aleja de la realidad para hacer una nueva literatura. Y ya en esta época se habían dado esas dos maneras con estos dos representantes. Entonces, ahora sí yo entro de lleno a lo que iba a decir sobre nuestro gran amigo Raúl Isman y su obra que nos ha convocado en esta noche. Entonces, yo digo que la obra de Raúl Isman evidentemente es una literatura que está ligada con la realidad, más aún tratándose del tema erótico, que como ustedes saben, el amor es lo que a todos nosotros nos hace reconocer la realidad. Porque si no reconociéramos la realidad no existiría la persona de la que nos estamos enamorando. Y ahí comienza el punto de partida del erotismo. Entonces, el erotismo nos está llevando a enfrentarnos con la realidad, a reconocer que la realidad existe. Y si esa realidad, desde el punto de vista erótico, la llevamos a la literatura, a nuestro trabajo literario, estamos haciendo una literatura realista, que es el caso de nuestro gran amigo Raúl Isman. Pero permítame antes, digo acá, voy a leer algunas cosas porque no tengo la gran facilidad que tiene Raúl de expresar como estante de... Yo soy hijo de Cristina Fernández en ese sentido, va a hablar a la ONU sin un papel. Efectivamente, es una gran... No necesitas el de pronto. Esa es una cualidad muy envidiable. Permítame antes precisar que el tema del erotismo a veces se suele recibir como algo indigesto, algo que nos cae mal o inapropiado para una literatura seria. A veces pensamos que el erotismo se confunde muchas veces con la pornografía, ¿no? Y se piensa que eso no debe ser tratado por la literatura y más bien se la menosprecia a esa literatura. Pero hay que distinguir dos cosas, ¿no es cierto? La literatura erótica no tiene nada que ver con la pornografía, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Y esto en efecto suele ocurrir con esos textos que se solazan en lo pornográfico, en el reiterativo frote de epidermis, en la superficial degustación de lo morboso. Pero una literatura seria que trasciende esos trances sin obviarlos, sin dejarlos de lado, existe, siempre ha existido, desde las lejanas épocas de la Biblia. Incluso dicen que el original Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, va más allá del poema amoroso que conocemos, que además es también un poema muy bello. Por ejemplo, un verso del Cantar de los Cantares dice «Ella es morena porque la ha mirado el sol». ¿Es cierto? Tenemos aquí una versión de la poesía realista. La Biblia es un libro lleno de poesía realista, ¿no? Está hablando de la realidad, aun cuando esa realidad la remita a Dios. Este verso, por ejemplo, de Salomón es un verso hermosísimo, ¿no? Es decir, la mujer es bella, no por ella misma porque su piel sea morena, sino porque es morena porque la ha mirado el sol. Entonces quiere decir que el sol también se ha entusiasmado de ver la belleza de esa mujer y la ha mirado y la ha puesto morena. Dice, en el idioma original de la Biblia, se dice que hay escenas que harían sombrojar a Casanova o a Don Juan Tenorio o al autor incluso del Kama Sutra y que más aún entran en competencia con otras obras consideradas clásicas en su género como el satiricón de Petronio para la antigüedad occidental o para nuestra misma realidad, antigüedad autónoma, prehispánica o pre-occidental, las cerámicas eróticas de tan variadas poses que vemos nosotros en los museos. Por lo que respecta a la continuación del panorama literario occidental, sobresalen el de Camerón de Boccaccio, los crímenes del amor del marqués de Sade, la memoria de una cortesana de John Cleland, dos noches de placer de Alfredo de Musé, de las hazañas de un joven Don Juan de Guillermo Apoliner. Como se ve, el tema tiene muy ilustres antecedentes, inclusive por internet me he llegado en días recientes el anuncio de uno de mis contactos, Pepe Criado, desde España, que acaba de publicar el libro Eros en el Espejo, que lleva el sugestivo subtítulo de poesía erótica. Estos puntos redactados para la presentación los hice sin tener en vista la edición que aquí se exhibe. Conté solo con la versión en Word que por la internet me hizo llegar el autor con la advertencia de que la edición a presentarse acá era una segunda del libro originario del mismo título y que no contiene todos los cuentos de la primera edición, pero tengo entendido que los seleccionados dan una idea cabal de la obra primigenia. No voy a incurrir en la ligereza de referir a ustedes las historias desarrolladas en los respetidos cuentos, pues atentaría no solo contra el derecho de los lectores de hacerlo por su propia cuenta, sino también contra los derechos de nuestro amigo el autor, pues le estaría reduciendo el número de potenciales compradores de este libro que está aquí. Voy solo a plantear una sugerencia de interpretación, la misma que al final nuestro amigo Raúl Isma se encargará de ratificar o desvirtuar. Creo que la más desvirtuar. Eso ya tengo las bienes sospechas. No es una creencia, sino una base muy firme. Y mi interpretación es la siguiente. En principio, no creo que él se haya propuesto tratar la temática del erotismo por ella misma como delectación puramente estética o hedonística. Lo que vislumbra es más bien una especie de transposición de circunstancias reales cernidas en el ámbito de la ficción. Algo así como hiciera Jonathan Swift con sus famosos viajes de Culliver, viajes entre los cuales está el que hace al país de los enanos, Lilliput, y es una argucia que utiliza el autor para criticar a la sociedad de su época a través de la sociedad de Lilliput. Tal como las transferencias usadas en las fábulas de Esopo, de La Fontaine o de Samaniego, en las que el lector percibe que las anécdotas referidas a los animales en realidad son aplicables a los humanos. Desde esa perspectiva, no se puede clasificar al libro de Isma de manera exclusiva como perteneciente al género erótico y hasta se puede decir lo que en uno de ellos se sugiere. Leemos lo siguiente en uno de los cuentos de Raúl. El escrito contiene confesiones analizadas a la luz de conceptos filosóficos y psicoanalíticos y es una pieza de valor literario que desafía todo encuadramiento en género. Por otro lado, al leer esos cuentos, los lectores argentinos seguramente están en ventaja respecto de los de otras nacionalidades porque sospecho que los atributos de los personajes corresponden con propiedad a personalidades de la vida pública argentina y más precisamente a su fauna política. A veces esta alusión cobra visos tragicómicos como el caso siguiente que se ve en el primer cuento Andrea y la Raterótica. Dice, Andrea comprendió la infidencia una tarde al volver de la escuela y ver a sus padres observándola con enigmático rostro. En transición, nada menos que de carneros de boiados o torturadores de la ESMA alternativamente. Es decir, los padres la miran a la joven de una manera sorprendida y bastante angustiada. Y herida, pero porque además se habían enterado que ella tenía sexo con un amigo de los padres. Esa es la actitud que muestra. De un señor grande. Ajá. Y esos ojos... Es una aclaración. Y miren ustedes que nos está haciendo referencia a una situación terrible de la Argentina porque son los ojos desorbitados de los torturadores de la ESMA, ¿no? Claro, pero la transición es entre carneros de boiados entre víctima y victimario. Ya, ya. O sea, el rostro de un mal te digo que no le queda claro si es una víctima o un victimario la mirada de los padres. Claro, por eso dice alternativamente, ¿no? Los ojos de carneros de boiados cuando se siente víctima y los ojos... La otra alternativa, del torturador. Del torturador. Y la ESMA era la escuela... La de mecánica de la Armada que entre los muchos campos clandestinos de concentración que hubo en los campos clandestinos de detención que hubo en la Argentina en la época de la dictadura militar fue el más paradigmático. Fue el lugar que se le quitó a la Marina para hacerlo espacio de la memoria. En un acto muy recordado que en el año 2004 cuando Néstor Kirchner llevaba menos de un año en la presidencia fue ahí y se le quitó a la Marina y se lo destinó como espacio para la memoria. Hoy funciona un museo de la memoria del que no siguió de la dictadura en ese lugar. Bueno, voy a terminar. Para dar conclusión, concluida mi participación no puedo dejar de mencionar una reseña literaria que hizo José Carlos Mariati al libro del escritor francés Charles Morat titulado Los Amantes de Venecia. Libro en el que trata de los amores de Alfredo de Muset y Aurora Dupin. Aurora Dupin era más conocida como escritora con el seudónimo de Jorge San. Y sobre dichos amores un tanto escabrosos dice José Carlos Mariati yo creo que las gentes ilustres tienen sin duda alguna el mismo derecho de las gentes anónimas para que se respete la puerta de su corazón y de su dormitorio. Yo creo que no basta para descubrir así las intimidades espirituales y físicas de dos amantes la excusa de que se trata de dos escritores famosos. Pero carezco de la austeridad necesaria para abstenerme por mi parte de contribuir con un artículo de periódico a la notoriedad de esas intimidades. Del mismo modo yo creo que como lectores no debemos exagerar nuestra austeridad lectora como para abstenerlo de leer todo lo que se escribe como el objetivo supremo de develar todas las circunstancias que hacen del humano un ser libre por excelencia. Y este es el caso de nuestro autor Raúl Isma que nos honra con su presencia y nos llena de orgullo al saber que el cariño que le tiene a nuestra patria es tan sincero como la amistad que compartimos y la solidaridad que profesamos por las causas más elevadas de la humanidad. Yo escribí este libro de cuentos eróticos como forma de ajustar las tuercas sobre mi obra de ficción. La mayor parte de mi obra son ensayos de estudios del tipo económico, sociológico, histórico y político. Pero en un momento escribí un libro de cuentos ecléctico que se llama Muerte súbita y otros cuentos en los cuales hay cuentos humorísticos, cuentos trágicos, cuentos policiales como el que le da el nombre al libro Muerte súbita y la recopilación de un asesinato a través de recortes de diario. Por eso es un relato más mediático. Y la investigación de ese crimen es el cuento que termina con la sentencia judicial a modo de final. Y después escribí ese libro yo tomé la decisión de escribir cuentos de orden temático. Primero escribí los cuentos eróticos porque efectivamente el erotismo es algo que me ha llamado constantemente en mi vida al punto que soy un tipo bastante viejo. Tengo 60 años y tengo una hija de 4 años que recuerdan mi visita anterior a Villa del Salor se acordarán que era una bebé que rezongaba por todas partes. No es frecuente que un tipo tenga 60 años y una hija de 4 años al punto que en el jardín que va percebe que es mucho más chico que yo o a lo mejor estás hablando del padre en el jardín que va mi hija hay muchos abuelos que son más chicos que yo no estoy hablando de dos hay por lo menos 15 abuelos que son más chicos que yo eso habla de mi tendencia al erotismo escribí el libro de cuentos eróticos que efectivamente estos son cuatro de los cuentos que están en ese libro y también estoy escribiendo un libro de cuentos del dolor del sufrimiento porque no todo joda no todo es erotismo en la vida también hay mucho sufrimiento y todos los que vivimos en este mundo sabemos que como dice el tango primero hay que saber sufrir para poder gozar hay un tango que habla de eso hay que aprender a sufrir para poder disfrutar los momentos de placer en la vida entonces esa fue la motivación por la cual escribí el libro de cuentos eróticos y con respecto a la a la inferencia que hace Julio que en el libro hay alusiones a personajes de la historia argentina en este libro no yo no quise hacer ninguna alusión política a personajes de la realidad argentina a lo largo del libro de cuentos eróticos en muerte súbita si en ese cuento hay referencias a un montón de personajes de la política argentina disimuladas por nombres parecidos al nombre real con poco disimulo el objetivo era señalarlos abiertamente entonces este libro no tiene ninguna alusión al personaje de la historia real y como acuerdo con Julio que es un libro un libro de carácter realista lo que trata de exaltar es la fiesta que significa el erotismo la vida en la vida de cada uno de ustedes entonces ahora sí el que tenga ganas de decir algo que diga todo lo que quiera normalmente vienen personas de todas edades a pedirme que les recomienden libros sobre tal o cual tema recuerdo hace como dos meses se me ocurrió una niña dos niñas de 17 16 años y me preguntaron sobre literatura erótica si había en la biblioteca y yo le dije que no pero le podía recomendar algunos títulos que leí un par así y me senté a pensar un rato y me di cuenta que la literatura latinoamerica es profundamente erótica y encontré como 13 títulos de novelas que había leído que yo no las había leído pensando que eran eróticas pero analizándolas me he dado cuenta que sí entonces voy le llevo la lista me aseguro de que no sea muy pequeña también le pregunto la edad y luego recuerdo que en la biblioteca vi una novela erótica de Almudena Grandes las edades de Lulú y le digo a propósito hay una novela ahí no igual lo que te perece y estuvo toda la tarde con la novela y yo recuerdo que se acercó y dejó la novela y se fue a casa pero el día siguiente y ese día no volvió a ver la novela entonces ¿a dónde quiero llegar con esto? que creo que la literatura erótica a diferencia de la literatura pornográfica es una literatura que que para comenzar no es aburrida la literatura pornográfica o la pornografía es como diría en él un solo de genitales ¿no? es una cuestión aburrida repetitiva ¿no? en cambio la literatura erótica ni siquiera tiene que culminar en el acto sexual ¿no? sino es un es un juego es un es un es todo un preámbulo de dos personas ¿no? que ni siquiera tiene la necesidad de desvestirse para que haya el contacto erótico ¿no? entonces me parece que la literatura latinoamericana es profundamente erótica y habría que que leer de ella ¿no? una tradición muy importante la que le damos en mi opinión casi no hay porque los sindicatos todas las fábricas fueron cerradas y voltearon todos los sindicatos en mi caso de Argentina ¿hay clase obrera? ¿hay sindicatos fuertes? ¿hay industria? hay industria hay sindicatos fuertes hay clase obrera con un alto nivel de vida pero eso se ha reconstituido en la década que los poco más de una década que los Kirchner están gobernando el Fujimori argentino se llamó Carlos Saúl Menem contradictoriamente en la Argentina el peronismo creó un estado industrial con grandes beneficios para las masas el mismo peronismo lo destruyó durante la época de Menem y con los Kirchner el mismo peronismo lo volvió a reconstruir no es fácil de entender porque el peronismo es difícil de entender para los argentinos mucho más para los que no son argentinos pero eso pero eso es así después de la de la crisis del 2001 no sé si recordarán que a fin del 2001 hubo un tremendo estallido hubo un año largo de inestabilidad económica y se asumió el gobierno en circunstancias muy complejas de Torquera ya se venía recuperando la industria porque el derrumbe del neoliberalismo implicó una devaluación muy fuerte y la industria tenía mucha capacidad ociosa las políticas de los Kirchner buscaron fortalecer la industria sería muy largo de explicar todo lo que significa esto pero simplemente te pongo como ejemplo que cuando el gobierno Cristina dispuso la estatización de la CFJP que creo que aquí se llaman AFP los fondos de jubilación privada los estatizó con ese dinero o como parte de ese dinero se destinan planes para comprar autos planes para construir viviendas populares todo eso es activación industrial la Argentina ha lanzado al espacio un satélite de producción propia la Argentina exporta reactores nucleares con una empresa estatal de una región en la Argentina se llaman provincias en Perú se llaman regiones una región no muy importante que se llama Río Negro pero que tiene una empresa de punta que produce reactores nucleares y que produjo gran parte de los componentes de ese satélite la Argentina exporta software la Argentina tiene algunas industrias ¿y tema salud por ejemplo? bueno estamos hablando de industrias salud sería servicios la Argentina no produce muchos aparatos de los necesarios para el desarrollo de la salud no produce resonadores magnéticos no produce tomógrafos por un computador todo eso todo eso es importado en la Argentina pero para que estés una idea de la industria hay sindicatos cuyos afiliados cobran 60.000 pesos voy a tratar de hacerte por mes voy a tratar de hacerte un cálculo rápido 60.000 pesos son sueldos de 6.000 dólares que en soles serían 18.000 si no hice malos cálculos 18.000 soles por mes un obrero el salario mínimo en Perú son 600 700 soles ganan bien esos obreros y en la Argentina hay mecanismos impuestos por los Kirchner pero en acuerdos con los sindicatos que se llaman convenciones colectivas de trabajo que todos los años se negocian aumento salarial las paritarias las convenciones colectivas de trabajo se firman todos los años entonces todos los años los sindicatos consiguen para sus afiliados abuelos y además la proporción de trabajadores sindicalizados es inversa al Perú si la Argentina el 70% de los trabajadores está en blanco tributa la seguridad social y tiene sindicato el 30% no lo tiene en Perú es al revés el 30% está en blanco y el 70% está en negro el que no está registrado con contrato basura en la Argentina lo llamamos en negro entonces la situación de la Argentina es completamente diferente y los sindicatos tienen un enorme poder al punto que pueden parar al país está dividido el sindicalismo argentino en por lo menos cuatro centrales sindicales la que tiene mayor cantidad de gremios industriales la CGT está más ligada al gobierno las que están menos ligadas al gobierno una fracción de la CGT y una fracción de la CTA no tienen tantos sindicatos industriales tienen menos influencia en el aparato productivo pero un día te cortan la calle y se paralizó la ciudad de Buenos Aires con lo que hacen esos sindicatos hay sindicatos tan poderosos como que llegan a que ningún trabajador ningún trabajador tenga un bajo nivel de vida ningún trabajador sindicalizado tenga un bajo nivel de vida el salario mínimo que cobran básicamente los que trabajan en negro es el más alto de América Latina un trabajador industrial y metalúrgico no baja de 3.000 dólares por mes entonces en una paritaria agarra 20% y se lleva 600 dólares por mes digo para que se entienda en la diferencia de las economías por eso la Argentina tiene un mercado interno sumamente poderoso y les marco como diferencia que a mí me parece muy llamativa que en la Argentina no hay ni por casualidad la cantidad de casinos no hay ni por casualidad la cantidad de bares y restaurantes que hay acá ni por casualidad la cantidad de hoteles que hay acá me parece que acá mucho ese consumo tiene que ver con el lavado de dinero es asombroso la cantidad de casinos que hay en Lima tanta gente jugando no puede haber eso es claramente lavado de dinero uno camina por Miraflores y hay un restaurante al lado del otro durante cuadras y uno lo ve vacío eso me parece claramente lavado de dinero no tiene que ver con tu pregunta pero no podía en la Argentina me agarró en la calle un tipo y me dice que mal que está la Argentina con la conducción de Cristina Fernández entonces yo le dije ¿usted es jubilado? sí me dice ¿a usted le aumenta el ingreso dos veces por ley por año? no me dice en la Argentina sí a todos los jubilados le aumentan dos veces al año por ley ¿a usted le dan si usted tiene un problema de incontinencia los pañales gratis de la obra social y los jubilados? no en la Argentina sí ¿a usted le dan dentaduras postizas todos los años? no en la Argentina sí ¿a usted le dan dos pares de anteojos gratis por la obra social? no en la Argentina sí le demostré que como dicen los diarios le dicen que la Argentina es un horror porque no se puede comprar dólares libremente el sentido de la existencia no es comprar dólares y yo se lo demostré con todo eso pero bueno ese es relativo a esa apreciación pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el objetivo del imperio de las grandes transnacionales que quieren dominar el mundo es acabar con la clase urbana porque justamente esa es la clase que tiene todas las posibilidades de asumir una acción de cambio porque no tiene nada que perder lo único que tiene que perder es su vida sus cadenas decía Marcia en el manifiesto comunista claro y entonces tiene todas las posibilidades de rebelarse entonces ¿qué cosa es lo que han optado? dar la sensación de que quien está controlando el 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 Estado los gobiernos es el mercado ¿no es cierto? entonces de esa manera te están dando todas las posibilidades a esas empresas a que reduzcan los derechos de los trabajadores y por otro lado que les incentiven la posibilidad de sentirse clase media entonces aquellos que se sentían antes obreros ahora más bien dicen que ya pueden tener la posibilidad de comprar un carro tener unas mejores posibilidades y ya se sienten en clase B o sea ya no se sienten como decía con cadenas ¿no? sino que se sienten ellos con cierta libertad tener su casita le dan facilidades para tener su casa entonces el objetivo es este acabar con la clase obrera entre comillas pero están generando otra clase obrera que es esa clase media de todas maneras en un determinado momento no van a poder mantenerla toda la vida con esa sensación de haberse liberado las cadenas y es una clase que aun cuando no se la considera probablemente obrera va a tener toda la intención de asumir una concepción de la vida que le permita transformar cuando yo nací a la sexualidad cuando era adolescente ya se reconocía la igualdad de derechos de la mujer porque en 1958 se inventó la píldora el dispositivo intrauterineo y después la píldora anticonceptiva eso liberó a las mujeres del temor al embarazo y apareció la revolución sexual y el movimiento feminista ya tenía más de 100 años en la Argentina hay feminismo desde el año 1910 1920 hay movimientos feministas entonces yo siempre reconocí que la mujer era un ser igual que yo y siempre me gustaron ese tipo de relaciones entonces la temática que existe indudablemente para las clases altas la mujer es un objeto y uno prende la televisión y ve que la mujer es un culo o un poto como se dice en Perú o un par de tetas uno lo ve constantemente en la televisión la mujer reducida a la condición pero para mí no entiende el erotismo en ese sentido por eso mis personajes tienen una noción de igualdad en la cuestión sexual que es relativo lo que vos planteaste existe efectivamente y mucho y mucho más en Perú donde las relaciones machistas las compañeras feministas lo llaman sociedad patriarcal a la división de poder que hay entre hombres y mujeres es muy agudo en el Perú en la Argentina muchas mujeres existe también pero muchas mujeres no aceptarían el trato que le dan los hombres en la Argentina actual y en última instancia esto es dicho solamente desde chiste algunos conocen acá a mi mujer el dominado en ese punto soy yo porque mi mujer es una persona de figura contundente y pega fuerte fuerte personalidad bueno pero a mi me gustan las mujeres de fuerte personalidad porque consigo la sexualidad como una cuestión entre igualitarios dicho esto desde lo serio en la Argentina hay ambientes donde hay mucho machismo pero está mucho más extendido el igualitarismo que han logrado las compañeras feministas no se olviden que en la Argentina hay derecho a voto de la mujer desde época muy temprana en 1948 se logró esa ley que le da derecho a votar a las mujeres es donde los quienes se olviden son la gente sobre det Personally es como una del de la mujer y luego que es ¿ evolving